Amigos buenas tardes, en este video les vamos a mostrar el funcionamiento de un horno de banda para pizza marca Lincoln model 1116, aquí estamos probando con una pizza cruda, masa totalmente cruda, una pizza de pepperoni de 12 pulgadas, esta banda es de 18 pulgadas de ancho, caben pizzas de hasta 18 pulgadas y bueno aquí en lo que se coce la pizza les quiero presentar a nuestro amigo Carlos Serrano, él está en San Miguel de Allende, Guanajuato y este es su hostal donde los va a recibir con mucho gusto, ahora van a vender pizzas también y pues bueno Carlos a ver si nos puedes platicar un poquito de cómo diste con nosotros y cuál es tu plan, por qué andas buscando hornos de banda? Mira yo busco hornos de banda porque después de estar un mes viendo, yo hablé contigo hace un mes y algo, pues he visto que es lo mejor para estandarizar, para que la pizza siempre salga igual, que es lo que tú dices en los bebés, opinas igual que mucha gente que estaba hablando y que estaba mirando, entonces bien después de ver los fabricantes, de ver quién trae todo eso, pues al final es lo que te dije antes, que al final en México por ahora todos los hornos de banda, todos los caminos llegan aquí a Chihuahua y hasta aquí que nos hemos venido, entonces unas poquitas horas de carretera. ¿Cuántas te aventaste? Ayer salí a las 6 de la mañana, fui a Guadalajara a ver la competencia de tuya, pero no es competencia tuya, porque es una fábrica y está muy bien también, pero es otro producto, otra historia, y de Guadalajara me vine para acá y yo estoy aquí en Chihuahua y ahora cuando termine de verte a ti pues me vuelvo a San Mire. Bueno, aquí brevemente les quiero platicar los controles, pues son sencillos, esta versión es el modelo análogo, este potenciómetro es para determinar el tiempo de recorrido, aquí estamos, vamos a coser a 500, está en 4.90, 500 grados Fahrenheit, 4 minutos 25 segundos. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que salga la pisa, este equipo es a corriente 110, gas LP, puede ser gas LP o gas natural, nosotros lo configuramos, ajustamos la esprea al gas que usted requiera. Y bueno, aquí platicando un poquito con Carlos, nos comenta que pues bueno, a raíz del tema de COVID, del COVID-19 que llegó para quedarse, pues bueno, está buscando una nueva opción o abrir un poquito su negocio, por el tema de que, pues bueno, el turismo y los servicios están un tanto detenidos, pues bueno, esta opción, el horno de banda, le va a permitir subirse a la tendencia del servicio a domicilio, brindando un producto de excelente calidad y en mucho menor tiempo. Bueno, aquí viene ya, aquí viene ya saliendo la pisa. Levanta la mano. Perfectamente cocida, mismo color en todo el diámetro de la masa. Y bueno, estos valores, como ya lo he repetido, los ajusta usted en función a sus ingredientes y en función al producto terminado que usted desee. Teníamos un pequeño debate aquí sobre la pisa perfecta. Y lo que le comentaba yo es que precisamente este, las ventajas o las bondades que tiene este equipo es que usted puede programar el tiempo de recorrido y la temperatura dependiendo su gusto, dependiendo su perfección. Usted determina cuál es el punto perfecto. A lo mejor lo que nosotros le mostramos aquí, para alguien estará bien cocida, a lo mejor a alguien le faltará. En fin, la personalidad y la distinción, el toque personal usted se lo va a dar en función a sus ingredientes, en función al tiempo y en función a la temperatura. Eso es algo que usted le va a dar. Aquí pues bueno, les muestro el equipo. También es el mismo equipo del video anterior. corriente 110 a gas LP o natural. En esta ocasión le bajamos al, le bajamos 20 segundos al, el tiempo de recorrido porque precisamente ahí empezó todo. Nos mencionaba Carlos que para él estaba muy, muy café. Entonces pues bueno, vamos a, aquí esperar a que, que salga la pizza. Otra gran ventaja de la, de la, de este equipo y precisamente lo comentaba aquí. Nos visita porque dice que en su negocio no quiere estar él presente, quiere que el negocio funcione sin él. Entonces me dice cómo voy a meter un horno de, de gaveta o un horno de convección. Si voy a depender de una persona que, que determine la cocción de las pizzas. O sea, lo que quiero es sistematizar el negocio para no tener que estar yo ahí. Eh, les comento, este negocio, él lo piensa abrir como un negocio secundario o una fuente adicional de ingreso. Este, entonces pues bueno, esta es una, esta es una gran herramienta para sistematizar el negocio y no depender de colaboradores. No quiere competencia en San Miguel Leyendo, bueno. No quiere competencia en San Miguel Leyendo. Así es. Eh, pues aquí está el equipo trabajando. Si tiene dudas, si quiere más información, si quiere consultar detalles de su negocio, eh, si no está seguro, llámenos. Estamos por WhatsApp o estamos en línea directa. Seis, catorce, dos, trece, cuarenta y cuatro, cincuenta. Con todo gusto le vamos a atender. Y si quiere venir a probarlos, así como Carlos, que aventó el viaje desde San Miguel Leyendo, nada más llámenos, agendamos cita y con todo gusto prendemos los equipos que usted quiera ver para que lo compruebe con su propia masa, con sus propios ingredientes. Para más información, nos puede contactar en la ciudad de Chihuahua, en el WhatsApp 614-213-4450. Los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que nos den like en Facebook y nos sigan para que reciban información de los equipos que estamos subiendo constantemente. ¡Saludos!